la verdad que me gusta mucho la vida aquí me voy adaptando cada vez más porque el año pasado fue complicado y ese cambio es brusco y te tienes que adaptar la verdad que es una ciudad que tiene pues de todo en cuanto al deporte que es lo que a mí me gusta no tiene a los dalas los dalas mabry en la nba tiene los dalas cowboy en fútbol americano los toysha ranger en béisbol realmente para mí que soy un fanático del deporte como un parque de atracciones la verdad lunes martes miércoles tienes planes que hacer a mí me gusta mucho cómo se vive por aquí vamos a ver alright guys ah in behalf of the players the staff the the club and FC Dallas and all the the people that work for the club and for from us it's thank you for coming here for us it's very important you guys are here today we feel your support on the feel also when we are at en el estadio. Estamos muy emocionados por esta temporada y vamos a dar todo lo que tenemos en el campo para que ustedes se sienten orgullosos de nosotros. ¡Finish! ¡There vamos, Tiki! Vamos a ver quién puede ganar. Vamos, Orange. ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Orang 1, chicos! En la cantera del Sevilla, que fue donde ya empecé a formarme como futbolista profesional. Hasta entonces lo que era realmente era un hobby más que otra cosa. Entonces, pues eso, a partir de esa etapa he empezado a cambiarme un poco la mentalidad, la forma de ver el fútbol, de entenderlo. Y, bueno, ahí estuve dos años y medio en el Sevilla, después estuve dos años en la cantera del Barcelona. Y yo quería probar lo que era vivir la experiencia de la masía, del método del FC Barcelona. Justo cuando estaba allí en Barcelona conocí a una persona que justo está aquí en el estado ahora del FC Dallas, que me planteaba la opción de venir aquí a la Liga. Y, por aquel entonces, la verdad es que no tenía mucha idea de la Liga, no tenía mucha idea de cómo era la cultura del fútbol aquí, del soccer aquí en Estados Unidos. Y yo también estaba un poco enfocado a conseguir mi objetivo y mi sueño, que era triunfar o triunfar o no, jugar en Primera División. Entonces, bueno, pasó, debute en Primera División, conseguí jugar ahí y pasó por una serie de etapas en las que realmente me levantó mucha curiosidad y, la verdad, se me planteó como un rétor venir aquí a Estados Unidos. Y, bueno, decidí lanzarme hacia esta oportunidad y aquí seguimos, la verdad. Cuando llegué yo, era una liga de correr, a correr por todos los lados, a correr, a correr, a luchar, a saltar. El balón se me pasaba por encima y, al final, acuérdate también que me salté, que me lesioné. Cuando llegué aquí, me lesioné la otra rodilla. Entonces, pero después de una semana. Y entonces, cuando llegué aquí, llegué aquí realmente no listo para este tipo de fútbol, entre comillas. Entonces, me lesionó, pero eso me ayudó también para ver. Porque en este momento, Chelas, que es el entrenador, me quería, me dice, Peter, quiero que estés cerca de mí. ¿Me entiendes? Un poquito como entrenador, jugador. Y yo era bueno para entender muchas cosas y la velocidad de esta liga en este momento. Entonces, gracias a Dios, pude jugar en este mismo año cuatro partidos. Entonces, yo estaba jugando y me gustó, me gustó mucho porque ya se veía la evolución en seis meses de correr por todos los lados a equipos que ya empezaban un poquito en el tema de juego posicional. Entonces, un poquito más de posición, un poquito más de calma. Y esto hacía ese cambio de velocidad un poquito, lo hizo los profes que llegaron y los jugadores que se estaban pinchando. Estén pacientes, estén pacientes, encuentras un momento para romperlo. Sí, volvamos. Sí. Ahí vamos. Tres contra dos ahí. Tres contra dos. Sí, ahora. ¡Avada! ¡Fort Blank! ¡Desde día uno acá! ¡Yo no conocía a Niko antes! Pero desde día uno tuvimos una conexión. El número uno es una buena persona. Es muy humilde. Tiene experiencia, pero también tiene curiosidad. le gusta mucho el trabajo que aquí en Dallas que estamos trabajando por muchos años en las fuerzas básicas en la cantera y este proceso que para mí desde el día uno yo creo que es una buena persona en el primer equipo yo creo que ya en tres o cuatro semanas aquí trabajando como primer equipo yo ya lo vi que él va a tener un 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 efecto un efecto un efecto con el equipo este año yo creo que va a jugar bien y vamos a ganar el título finalmente se estrenó Nico Estevez como técnico del Valencia antes del partido saludo a Ancelotti como acabamos de ver jugada de Bernat por la banda y gol de Piatti Marco Pablo Piatti en el minuto 33 después de una impulsión por la banda de Juan Bernat uno de los destacados en el Valencia ahí estamos viendo la repetición. Recuerdo una llamada de Rufete que ahora es director deportivo del español y me dice oye Nico mira el club va a tener que tomar una decisión con el entrenador y habíamos pensado que tú te hicieras cargo del primer equipo como entrenador primer entrenador interino durante un tiempo indeterminado hasta que tengamos un sustituto. Yo le dije sí sin problemas y a partir de ahí pues bueno estuve cerca de dos semanas donde jugamos dos partidos uno de Copa del Rey contra el Nastic que ganamos en casa y clasificamos para la siguiente ronda y el otro contra Real Madrid en liga en el que perdimos 3 a 2 pero bueno el equipo la verdad que hizo un muy buen partido y la verdad que bueno después de eso yo volví a Mestalla y ese es un poco en mis comienzos en lo que es en el fútbol en en Valencia. Cuando vienes aquí a la MLS tienes que adaptarte y conocer cuál es la idiosincrasia del juego aquí no entonces yo creo que la filosofía no la he cambiado de lo que a mí me gusta como me gusta que jueguen mis equipos lo que sí que puedo haber cambiado es cómo ajustar esa filosofía a una cultura diferente y luego también es verdad que hay una hay algo que en lo que yo he evolucionado como entrenador tanto a nivel táctico que es más en entrar en el detalle en el cómo enseñar cómo hacer que el jugador entienda más rápido las cosas cómo simplificar la complejidad del juego y luego sobre todo también a nivel de manejo de grupo y de estructura de organización cómo manejar un staff cómo manejar a los jugadores cómo manejar moverte dentro de un club que es algo que bueno si no tienes mucha experiencia es difícil y ahí sí que es verdad que yo he visto un salto cualitativo bastante grande teniendo la experiencia que he tenido estos últimos siete años el marco vendrá como cuatro igual igual para ti si él toca afuera yo voy pues en la liga es un referente muy grande ellos yo lo sé porque conozco muchos entrenadores de aquí de eeuu que van a equipos de la liga de hecho yo les he facilitado el poder ir al levante al vía real al valencia y visitar todos esos equipos no también me acuerdo que con alfonso mondelo con raúl estuvimos visitando al real madrid como trae como trabajan allí el aleti de bilbao es otro club que que la gente se impresiona mucho no porque dice cómo es posible que es un club que no firma jugadores extranjeros es capaz de estar en primera división tanto tiempo no el trabajo de cantera del fútbol español es un ejemplo aquí en eeuu para los últimos años siempre tenemos 33 al 40 por ciento de los jugadores de un primer equipo desde la academia y eso es muy muy raro acá en los estados heridos en otros países yo no sé pero aquí es es una cosa tenemos mucho orgullo del de ese punto es es muy claro para nosotros que estamos haciendo en la academia que estamos preparando chicos para el primer equipo los chicos saben los papás tienen esa expectación los dueños quieren los técnicos los entrenadores todos de nosotros estamos en la misma página y este es uno de los de los razones que tiene tenemos éxito con ese con esa idea que todos están involucrados y todos están trabajando en la misma dirección fíjate estuve de entre ahora quienes les dallas con con la generación 2005 y te lo digo de las de los mejores recuerdos de mi vida porque tuve una generación muy buena y de jugar fútbol sin parar ahora ya poco a poco están llegando estos en la en el primer equipo imagínate que yo les veo es que mis ojos están haciendo eso porque yo les tuve dos años y también tenía una academia también muy cerca aquí una academia de élite jugadores entonces estos jugadores ya los tenía ya desde hace mucho tiempo esta generación de 2005 las conozco desde hace mucho tiempo entonces se ganó un torneo en alemania con la juve con bayern dominic ganamos ahí ganamos la de las que para aquí y ganamos la liga todos los años y entonces es una generación que yo lo pasé muy bien yo tengo muchos años trabajando en este deporte y estamos estamos mejorando día a día y esperamos que vamos a llegar a un punto que hay muchos chicos desde dallas que puede llegar en los clubes en el mls y también en los clubes en europeo a ver echamos mucho de menos la comida española y aparte del club nosotros comemos y desayunamos aquí en el club pero sí que es verdad que tienes a lo mejor un día libre y vas y pruebas en las quesadillas los tacos tal y no está mal la verdad la verdad que está bastante bueno y bueno también eso de la la carne que hay por aquí sobre todo en en dalas y esto la farmacoa y eso siempre aparte tengo compañeros argentinos que estoy constantemente con ellos que bueno de vez en cuando hacemos un asado con la carne de aquí está muy bien la verdad está está bastante buena la comida cuando cuando llegamos tú quieres que tus hijos tengan algo que le recuerde de dónde son y él la paella es la tortilla patata la paella jamón ibérico pues bueno eso intentamos tener en en casa no que jamón sale caro pero aquí pero siempre por lo menos en navidad una paletilla pues que caiga pero la paella si es algo que me metí en la cabeza y desde que llega a columbus en aprender a hacerla y mi hermano sabía me dio las instrucciones al principio era un desastre mis hijos me miraban con cara de decir esta no es la paella que hace el tío pero ahora ya la verdad que muy contento contento de haber también forzado aprender a hacer paellas porque final también la paella es mucho más que un plato es digamos es un acto de convivencia de traer a la gente amigos familia alrededor entonces pues cuando estábamos en chicago con cree que su familia con amigos hacíamos una paella veníamos todos y podíamos celebrar no y al final pues aquí lo mismo no es algo que yo quiero también hacer incluso tengo que hacerle unas a los jugadores seguro pero traer al staff juntarnos a las familias porque creo que estando fuera y tenemos mucha gente también de fuera es importante que haya esa conexión también fuera del campo no ha sido muy importante para mí ha sido clave para mí venir aquí por mis hijos y mi familia quería que pudieran aprender otro otro idioma porque ellos hablan español nacieron en españa en madrid y uno nació es maño nació en zaradoza entonces como ya tenían el español tenía el francés para mí era muy importante para ellos en el futuro abrirle más a puertas era de aprender inglés claro tú me dice podían ingretera o lo que pero estaba esa oportunidad de un salto totalmente diferente ingretera se queda cerca ahí es una cultura diferente entonces a nosotros nos gustó mucho FC Dallas siempre me ha llamado la atención porque es un club que trabaja mucho la cantera que invierte mucho en la cartera y que ha vendido muchos jugadores a europa que hay muchos jugadores de la selección de eeuu importantes que salen de esta de este club y bueno yo tenía también mucho incluso mucha amistad con muchas personas que de aquí incluso el entrenador que estaba previamente aquí luchi y hablé con ellos yo fui muy abierto en ese en ese sentido y y creía que era un buen un buen proyecto para empezar como entre el primer entrenador en 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 la mls no como volver a ser el primer entrenador otra vez 2 porque tiene una estructura sólida tiene una organización que está volcada es un club familiar vale que es muy muy sencillo el poder relacionarte con la gente la propiedad y el director deportivo vemos muchas cosas de la misma manera las conversaciones eran fáciles y fluidas entonces pues bueno sí que es verdad que había que hacer una serie de cambios había que hacer una serie de cosas que para mí eran muy importantes para aceptar el proyecto pero ellos también lo veían de la misma manera por lo aprendido en el pasado y bueno la verdad que desde lo que hablamos a lo que estamos haciendo se está correspondiendo todo que vamos en la misma dirección y por ahí yo creo que vi una oportunidad en la que yo podía sentirme muy cómodo y en la que seguramente podría desarrollar pues todo lo que yo he aprendido durante estos años todo lo que yo tenía de antes para hacer que si dalas pues bueno en un proceso de trabajo y construcción sea un equipo que opte a grandes cosas en esta liga pues yo creo que si somos capaces de construir una identidad que seamos reconocibles en la liga de cómo jugamos a partir de ahí conseguir resultados ser consistentes tanto en juego como resultados optar a los playoff y a partir de ahí cuando estemos ahí hablar de qué es lo que podemos hacer y creo que tenemos plantilla y tenemos staff para competir en el alto nivel y intentar llegar hasta el final entonces ahora ya estoy solamente centrado en eso we work here okay uh matt you want to do here something let's go work today this week good stuff we have another game at home tomorrow the last preseason game before the first regular season game let's get everything right and let's fucking win at home let's go fc on three one two three fc on three one two three fc okay let's go